Margarita Mucho que te quiero y lo poco que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay, qué bonita baila la boca de Nicolás Cuando tienes dinero me dicen Nicolás Ahora que no lo tengo me dicen Nicolás Cuando tienes dinero me dicen Nicolás Ahora que no lo tengo me dicen Nicolás Colás, Colás, Colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y lo poco que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay, qué bonita baila la boca de Nicolás Yo vengo de La Habana, del puerto de San Blas Y ahí me presentaron a la hermana de Colás Yo vengo de La Habana, del puerto de San Blas Y ahí me presentaron a la hermana de Colás Colás, Colás, Colás y Nicolás Si tienes una hermana, ¿por qué no me la das? Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay, qué bonita baila la boca de Nicolás Colás, 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 Colás Con esta me despido porque ya no puedo más Porque si no mi vieja me puede engañar Con esta me despido porque ya no puedo más Porque si no mi suegra me puede engañar Colás, Colás, Colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y lo poco que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Ay, qué bonita baila la boca de Nicolás